Y ahora, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, bajo la dirección de su líder nacional, Mario Delgado, ha completado con éxito la etapa de definición de candidatos plurinominales al Senado de la República para las elecciones de 2024. Este proceso, caracterizado por su transparencia y apego a los estatutos del partido, marcan un hito importante en el camino hacia la consolidación de la Cuarta Transformación en México. La selección de los candidatos plurinominales al Senado se llevó a cabo mediante un proceso abierto y transparente de insaculación y supervisado por la dirigencia nacional de Morena. La Comisión Nacional de Elecciones desahogó exhaustivamente el proceso de valoración de los perfiles, asegurando que los candidatos más capacitados y comprometidos fueran seleccionados para representar al partido. En este proceso participaron diversas instituciones internas de Morena, incluyendo la Comisión de Honestidad y Justicia, el secretario técnico del Consejo Nacional y el Instituto de Formación Política. La presencia de un notario público garantizó la transparencia y legalidad del procedimiento, reafirmando el compromiso del partido con la democracia interna y el Estado de Derecho. Mario Delgado, en su papel de líder nacional de Morena, ha demostrado un compromiso inquebrantable con el proyecto de la Cuarta Transformación. Su liderazgo ha sido fundamental para conducir este proceso limpio y transparente, en el que se han seleccionado a los mejores perfiles para representar al partido en el Senado. Esto refleja la unidad y cohesión interna del partido, así como su determinación para llevar a cabo el Plan C del presidente López Obrador. Con la definición de los candidatos plurinominales al Senado, Morena ha completado una etapa importante en su preparación para las elecciones de 2024. Mario Delgado ha señalado que las definiciones restantes caerán como cascada en los próximos meses, demostrando un sólido trabajo de organización y planificación por parte del partido. Esto augura un futuro prometedor para Morena y refuerza su posición como fuerza política dominante en México. El verdadero compromiso de Mario Delgado con la Cuarta Transformación se ha convertido en un emblema de su liderazgo en Morena. Su enfoque en la transparencia, la democracia interna y la selección de los mejores perfiles ha fortalecido al partido y lo ha posicionado como un actor clave en la escena política mexicana. El legado de Delgado será recordado como un periodo de unidad, cohesión y progreso para Morena y México en su conjunto. La finalización del listado de candidatos plurinominales del Senado representa un paso significativo en el camino hacia la consolidación de la Cuarta Transformación en México. Con Mario Delgado a la cabeza, Morena continúa avanzando hacia un futuro de esperanza y transformación, donde la justicia social, la igualdad y el bienestar de todos los mexicanos son prioridad. ¡Gracias! ¡Gracias!